Los separatistas preparan el boicot al rey alentados por Kim Torra, el presidente de la Generalitat, Kim Torra, Marga Cruz, 170, comentarios, ver, comentarios, el movimiento independentista ya da forma a los primeros actos de boicot que organizarán ante la visita de Felipe VI a Barcelona con motivo del aniversario del atentado yihadista del 17 de agosto pasado. El mismo presidente de la Generalitat, Kim Torra, ha alimentado abiertamente el rechazo a la presencia real al asegurar en distintas ocasiones que, los catalanes no tenemos rey, negarse a invitarlo y exigir disculpas al monarca por su discurso del 3 de octubre, en el que no aludió a las personas lesionadas durante la actuación policial por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Desde el CAT se avalan las protestas contra el rey que puedan producirse, siempre que sean, pacíficas, matizan, y el gobern ha insistido en que no lo han invitado y de hecho instaron a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a que no contara con él en los actos de homenaje. Solo ERC ha sido algo más tibia en la respuesta, pese a mantener su línea antimonárquica, consideran que un boicot solo puede dañar más el acto que consideran que el mismo Felipe VI politiza con su asistencia. Así se manifestaba en las redes sociales el director de la Fundación IRLA, vinculada a ERC, Lluís Pérez que Felipe VI venga a Barcelona es una provocación, una falta de respeto, pero, una falta de respeto a la ciudad no se ha de responder con otra. Los primeros en anunciar actos de boicot a la visita del monarca han sido los Comités de Defensa de la República, CDR, que ya han anunciado una acción la víspera del 17 de agosto en el barrio de Gracia, coincidiendo con las populares fiestas de la ciudad. Bajo el lema Carda Fora el Borbó, hecha al Borbón, han convocado una protesta de la que darán más detalles en los próximos días. Se da la circunstancia de que la Asamblea Nacional, ANC y Omnium han convocado también para la víspera del aniversario del atentado de Barcelona una acción en gracia para recordar a los presos políticos que pretende ser multitudinario, con la extensión de un gran lazo amarillo en las calles del barrio y que está llamado a caldear el ambiente a unas horas de la llegada del rey. En todo caso, en el acto organizado por el Ayuntamiento de Barcelona para las 10,30 del 17 de agosto en la Plaza Cataluña estará presente el presidente de la Generalitat y buena parte de su equipo de gobierno, que podrían participar en una breve reunión ejecutiva el día del homenaje. Torra ha recalcado que donde no participará es en actos organizados por la Casa Real, pero que en aquellos que se realicen en territorio catalán hará acto de presencia para dar apoyo a sus ciudadanos. Desde la CAP, la portavoz de la formación antisistema, Laia Estrada, ha reclamado a Torra que muestre su rechazo a la presencia de la monarquía. Por supuesto, la monarquía española forma parte del engranaje de 1978, argumentó en una intervención en RAC 1. La CAP ha convocado actos de protesta cada vez que Felipe VI ha venido a Cataluña, el precedente de los Juegos Mediterráneos es reciente. La portavoz del gobierno Elsa Artadi defendió entonces cualquier reacción ciudadana contra la corona en la apertura de los Juegos del Mediterráneo de Tarragona, y el mismo conseller de Interior, Mikkel Buch, aseguró que no prohibiría las manifestaciones de protesta que los CDR y la CAP ya anunciaban con días de antelación y que así se desarrollaron. De hecho, la CAP no solo protestó en la calle por la visita del rey, varios miembros del partido aprovecharon su presencia en el recinto donde se celebraba la ceremonia inaugural de los Juegos para desplegar una estelada y exhibir pancartas que pedían la libertad de los presos independentistas, a apenas unos metros de donde se ubicaba el asiento del monarca. La CAP también promovió el boicot al rey en la entrega de los premios Princesa de Girona, el pasado 28 de junio, con una protesta callejera y carreteras engalanadas de amarillo, el color de la reivindicación independentista. Te puede interesar relacionados.